Con una votación unánime del Ayuntamiento Capitalino, José Andrés Rodríguez Gómez, quien se había venido desempeñando hasta hoy como director de Ecología y Medio Ambiente, fue nombrado como el nuevo director de Servicios Públicos Municipales, luego de los movimientos que el alcalde Edgar Castro Cerrillo realizara a su gabinete a nueve meses de culminar su administración. La regidora panista Samante Smith Gutiérrez se dirigió al presidente municipal para decirle que espera que esta vez no se equivoque, señalando que un cambio de directores no es la solución. A mí me parece que es muy poco tiempo y menos la forma en que se haya mandado el público a las seis de la tarde del día de ayer. Pero más preocupante me parece, alcalde, que de alguna manera no se tome en cuenta a este pleno y a este cabido para las decisiones que usted pone a consideración de esta mesa. En verdad, espero que esta vez no se equivoque. Ya no puede seguir gobernando a punta de ocurrencias. Guanajuato no se lo merece. Guanajuato merece altura de miras. Guanajuato merece compromiso. Guanajuato merece directores que sobre todo den resultado. Me gustaría también comentar algo que ya he venido manejando en los medios. El solo cambio de director no será la solución. Y eso lo sabemos. Pero por tercera vez daré mi voto de confianza, esperando de verdad que ahora sí la decisión que está poniendo en la mesa saque a Guanajuato del hoyo en el que está, en este... Ojalá que podamos escuchar ese compromiso de usted, señora. De igual manera, el regidor perredista Julio Ortiz Vázquez, el regidor del PRI Adrián Camacho Trejo Luna y el síndico Ramón Izaguirre señalaron que el cambio de directores no es la solución, pues se necesita solucionar el problema de fondo. La regidora le solicitó además que se continúe con la investigación de desvío de recursos en dicha dirección, además de que se haga una investigación de fondo, para poder dar con quienes están obstaculizando la función dentro de servicios públicos municipales. Que se continúe con las averiguaciones que ya se iniciaron a solicitud de la Comisión de Servicios Municipales en el tema del desvío de los recursos. Quiero solicitarle, señor alcalde, que se haga una investigación de fondo de cómo viene trabajando esta dirección, quiénes son los que han venido obstaculizando y quiénes son los que no permiten que una dirección que es tan necesaria y que es tan vital como es el tema de la recolección de residuos sólidos en Guanajuato, realmente llegue a un buen puerto. Por su parte, el mandatario capitalino confió en que José Andrés Rodríguez Gómez es la persona adecuada para llevar a cabo la tarea dentro de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Yo estoy confiado en que esta propuesta que el día de hoy propongo muy respetuosamente al órgano de gobierno cumple con todas las características y desde luego también tendrá todo el respaldo y el apoyo de su servidor como titular de la administración y que también de una manera constructiva y de una manera que desde luego creo que con esa gran sensibilidad que nos ha venido caracterizando a todos trabajaremos en las diferentes, desde luego, comisiones que vengan a fortalecer el área correspondiente. Este es un compromiso desde luego que yo he venido haciendo desde que inició la administración y desde luego que sin duda tengo y reitero nuevamente la firme y todo el respaldo de así ahorita, desde luego, llevar a cabo la votación, pues tener a un director general, desde luego con la experiencia y también con las facultades para poder realizar completamente movimientos en su estructura. Dentro de la sesión de este viernes se nombró también al nuevo director de Ecología y Medio Ambiente José Martín Romero González. Estos movimientos se dan como parte de las acciones para el mejoramiento del servicio de recolección de basura y previo al lanzamiento de la campaña Guanajuato Patrimonio de Todos Limpio y Participativo. Dicha campaña fue criticada por el síndico Ramón Izaguirre, quien dijo que el fallo en la recolección de basura es de la administración y no de las personas a las que se les pretende multar. Antes de salir y decir, tienen que tirar la basura y si no lo vamos a sancionar, perdón, nosotros quedamos que una vez que tuviéramos los camiones íbamos a recoger la basura y no lo hemos hecho. Si alguien ha quedado mal, somos nosotros. Finalmente, los nuevos directores rindieron protesta ante el Pleno del Ayuntamiento. Y desempeñar leal y patrióticamente los cargos del director general de Servicios Públicos Municipales y del director general de Ecología y Medio Ambiente, respectivamente. ¿Qué hizo esto? Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se lo reconozca o se lo demanden. Para Espacio Guanajuato TV, con información de Silvia Mosqueda, Daniel Oya. Gracias.